Hola y bienvenidos nuevamente. Hoy quiero mostrarles un pequeño trabajo que he hecho. Son un par de juguetes. En este caso son unos tractorcitos con acoplado. Espero les guste, así que nos vamos al taller. Lo que vamos a cortar principalmente para hacer el acoplado. Son listones de 10 cm por 2 de ancho y 18 de largo. Vamos a cortar dos. Aquí como vemos ya tenemos los dos cortados. Y para los laterales vamos a cortar piezas de 20-21 cm por 8 de alto. Tienen 1 cm de espesor. Y estas tablitas son las puntas que a mi me habían sobrado de otro trabajo. Por eso son un poquito más largas. Pero después las vamos a ir cortando. Así ya van quedando en su lugar. Como vemos, aquí ya vamos armando las piezas. Para la parte de las puntas de los acoplados tienen que tener exactamente el mismo espesor que sería la base de abajo. En este caso son 10 cm por 8 de alto. Para el tractor lo que vamos a hacer es cortar piezas de 10 cm de ancho para lo que sería la base, el respaldo y el techo. La base de abajo tiene 13 cm y medio igual que el techo. Son dos piezas exactamente iguales con un corte en diagonal. El respaldo tiene 11 cm y medio de altura. Para lo que vamos a utilizar para la rueda de adelante va a ser un eje de 2 x 3 cm y 2 cm de espesor por 10 de ancho. Lo que va a hacer es figurar el chasis. Tiene 4 cm de espesor por 19 de largo. Y un taquito de 4 x 5 cm para figurar lo que sería el motor del tractorcito. Reciclando un poco de madera, en este caso tengo unas roditas de unas maderas viejas que tenía pintadas. Así que lo que vamos a hacerle a esa, las corté con la mecha copa en circulitos. Con la mecha foster le hice un pequeño orificio para simular lo que sería una yanda. Después vamos a ir a la lijadora y vamos a lijar esa pintura vieja. Reciclando otra madera más, saqué un disco de desbaste que tenía de 115 mm. Y en madera también que reciclé, dibujé lo que sería el círculo. Lo corté con la caladora ya que mecha copa no tengo de esa medida. Lo que hice antes de lijarlas en el centro, le hice un orificio. Utilizando una mecha foster también vamos a centrar lo que sería el eje. Y una vez lijadas, ahí vemos las piezas como quedaron. Le agarramos con la lijadora, le sacamos la pintura. Y bien centrada lo que nos queda ahora es hacer el orificio adentro para poder pasar un tornillito. Para prenderlo a lo que es la carrocería del tractorcito. Las ruedas chiquitas también, las lijamos. Y nos quedan así de lindas. Utilizamos generalmente estas piezas ya que a veces tenemos desperdicios de madera. Y podemos reciclar todo. Así que nos toma un poquito más de trabajo pero lo vamos armando. Ya que tenemos las partes cortadas, vamos a ir ensamblando. Con un poco de tornillo y cola vamos a empezar por los tractorcitos. Aquí vamos a unir lo que es la parte de abajo con lo que sería el respaldo del asiento. Tornillos de 3 milímetros por 4 y centímetros y medio de largo. Así prende bien toda la madera. Luego añadimos lo que es el techo. Ponemos un poco de cola. Colocamos los tornillos. De esta manera queda fuerte ya que muchas veces con los chicos que lo golpean o le tiran peso o lo maltratan un poco se bancan un poco más. Ahora lo que vamos a colocar sería la base del chasis. Un poco de pegamento. Todas las piezas siempre están encoladas para que tenga una mayor resistencia. Los orificios también los hago para evitar que la madera se vaya a partir. Y que siempre ajuste un poco más lo que es las otras piezas. Aquí también colocamos lo que sería el motor. Un poco de cola. Todas estas piezas yo las lijo antes de colocarla. Ya que después cuando está terminado el tractorcito es más complicado lijarlo. Lo que es la base del motor y toda esa parte ya está lijada. Para las ruedas vamos a colocar nuestras tablitas de 10 centímetros por 3. Le hacemos un eje central. Medimos a los 5 centímetros. Con una mecha que quede un poquito suelta. Le hacemos un orificio así queda mejor. Entonces puede girar para un lado y para el otro. Yo en mi caso después al final le tuve que agregar un circulito de madera. Ya que me quedaba muy caído hacia adelante. Y por la diferente altura de las ruedas. Colocamos las rueditas. Siempre bien centradas. Y dejando un buen margen. Para que tenga un buen apoyo. Y que no vaya tocando obstáculos abajo. Colocamos las ruedas traseras. Yo aquí las puse más o menos centradas. Lo que es bien el borde de atrás. Y al centro del chasis. Así queda bastante centrada. Si lo ponemos muy a un borde. A veces el tornillo puede quedar. Hacerle mal. Y quebrar la madera y salirse. Entonces lo mandamos bien al medio posible. Y la altura del eje delantero. Lo podemos ir regulando para que no quede recto. Siempre recordemos que no debemos ajustar mucho. Para que las ruedas puedan girar libremente. Y ya tener hechos los agujeritos. Cosa de que nuestras ruedas no queden ajustadas. Ni el tornillo las vaya a ajustar. Faltaría el caño de escape. En este caso utilizo varillas de 10 milímetros de espesor. Entonces con una mecha de 10 milímetros. Hacemos el orificio y se las colocamos. Para lo que es el acopladito. Colocamos las punteras que van a ser la parte atrás de adelante el tractor. Ya con los orificios previamente hechos. Para evitar así que nuestras maderas se vayan a partir. Encolamos todas las piezas siempre. Colocamos una. Colocamos el otro lado. Siempre utilicemos madera que esté en buen estado. Ya que a veces en nuestro taller podemos tener muchos desperdicios con nudo o demás. O que esté engolpeada. Y generalmente los nudos con el tiempo buscan apartirse. Entonces lo que limita la vida útil del juguete. Ahora vamos a colocar lo que son las laterales. Encolamos siempre con pegamento todo. Para que tenga una mayor resistencia. También el orificio siempre hecho anteriormente. Ajustamos bien. Y no ajustamos demasiado para evitar que se nos vaya a partir. Colocamos el otro lado. Y esos sobrantes que sobran. Los vamos a cortar. Los podemos cortar ahora. O después de yo. Después de haberle puesto la lanza. Los corte ahí. Es un poquito más peligroso. Porque si vos se te llega a pasar o algo. Le terminas cortando hasta la lanza. Ahí como vemos ya coloqué la lanza. También de una varita que me sobraba. Tiene 2 centímetros por 1 y medio. Por 12-13 centímetros de largo aproximadamente. El eje de las ruedas. Lo vamos a colocar también con cola. Y bien centrado. Este eje tiene 4 centímetros por 6. Ya le hicimos previamente un orificio. Para poder colocar un tornillo. Lo que vamos a hacer es encolar. Para que tenga una mayor resistencia. Y lo colocamos. Un consejo que te puedo dar. Siempre colocarlos sobre la parte más de atrás del carrito. Ya que si lo colocas muy delante. Se va a buscar a voltear para atrás. O cualquier cosita que le pongas. Siempre se va a querer buscar a voltear. Entonces si lo pones a 2 tercios de adelante para atrás. Que te quede un poquito más atrás siempre. Va a andar bastante bien. Bueno eso sería básicamente el video. Una vez que ya colocamos todo en su lugar. Le dejamos lo que quede bastante áspero. Y le podemos dar diferentes tonos de pintura. Yo en mi caso le hice negro, rojo y blanco. Y otro al natural. Espero les guste. Nos estaremos viendo en la próxima. No olviden compartir el video. Y den su like. Saludos a todos. Hasta la próxima.